Hola, qué placer saludarlos hoy con un nuevo tema de interés en materia de entretenimiento. Hoy, primero de noviembre, Paul McCartney llega al Estadio Nemesio Camacho, el Campín, una de las grandes leyendas del mundo. Bueno, Paul McCartney no solamente es famoso por ser uno de los integrantes de los Beatles, una de las bandas más icónicas de la industria musical, sino también porque su carrera en solitario, luego de que se desintegró esta agrupación, pues ha sido también muy exitosa. Así que para nosotros, para Colombia como tal, es un gran logro tenerlo aquí. La industria del entretenimiento, de los espectáculos, se ha destacado en los últimos meses y en los últimos años aquí en Colombia por tener a grandes estrellas. Paul McCartney no venía hace 12 años, la última vez que vino fue en el 2012, también en el estadio, se presentó, tuvo un show espectacular, pero bueno, vuelve después de todo este tiempo con su gira Got Back, que ya ha pasado por varios países de Latinoamérica y pues es un honor que esté incluido Colombia y bueno, pues Bogotá. Eso nos pone en el mapa del mundo y también nos sitúa como un... bueno, los dueños de uno de los grandes escenarios para estas superestrellas. Va a estar en el Campín, una capacidad de 40 mil personas que lo van a recibir. Hay que decir que Paul McCartney, por supuesto, es un artista de nicho, son personas conocedoras y además amantes de este tipo de música, quienes lo ven. Y bueno, tengo que decirles que también es importante porque es una de las estrellas más ricas del mundo. Su patrimonio tiene 1.200 millones de dólares y los ingresos por esta gira son de 50 a 70 millones de dólares. Así que bueno, pues no es cualquier bobada que le esté por aquí. Les quiero dar detalles de ese concierto que bueno, va a estar ahí en el Campín, porque entre otras cosas tiene un fin social muy bonito. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. En su hogar cuenta con 18 premios Grammy e hizo parte de una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. Y la historia para Paul McCartney continúa. Miren, Paul McCartney se volvió vegetariano en 1975. Tiene una historia, una anécdota muy chévere. Que bueno, él cuenta, lo dijo en alguna entrevista en algún momento. Estaba comiendo con su esposa en el jardín de su casa. Y a lo lejos ve unos corderos pastando. Y él casualmente lo que se estaba comiendo en ese momento era un cordero. Y ahí le llegó como una luz, como una voz, lo que ustedes quieran pensar. Él dice que fue como de verdad como un llamado. Y dijo, me parece como paradójico que yo esté viendo ahí al corderito comer y yo me lo esté comiendo aquí. Y desde ese momento, digamos que cuadró, pactó con su esposa linda no volver a comer proteína animal. Y hasta el día de hoy, lleva más de 50 años siendo vegetariano. Y esto se los cuento porque no solamente ha sido un estilo de vida. Él lo dice, como no solamente se refiere a no comer carne. Me di cuenta que mi salud está perfecta. Hoy en día Paul McCartney tiene 82 años. Y está regio, no padece de absolutamente nada. Gracias a que ha tenido una dieta rica en plantas durante todos estos años. Pues esto lo está llevando a sus escenarios. Durante toda la gira tiene y digamos que lo que expande a todos sus seguidores es un concierto 100% ambiental. Amigable con el medio ambiente y amigable con los animales. Entonces les quiero contar algo. Ah, además esto coincide divino hoy aquí en Colombia. Es una diosidad, como dirían algunas personas. Hoy, primero de noviembre, es el Día Mundial del Veganismo. Así que le cuadró perfecto. Él, miren, todo su concierto es amigable con el medio ambiente. Si usted va a ir a verlo, usted no va a encontrar allá un perro caliente, un pollo. No va a encontrar absolutamente nada con proteína animal porque no lo van a vender. Esa es una de sus grandes premisas. Pero además les tengo lo que él exigió para su camerino. Que entre otras cosas, pues no son grandes exigencias. Como uno pensaría que una leyenda o con una estrella de rock haría. Él viaja con su chef y pide para comer tallerines. Hamburguesas de yaca. Yaca es una fruta que se da en Indonesia. Y bueno, pues mantiene con ella. Pero las hamburguesitas se convierten como proteína vegetal en medio del pan. Vegetal, también de Indonesia. Una ensalada panzanela. Que si no la recuerdan, la panzanela está hecha, pues compuesta por berenjena, tomate, albahaca. Y adicional a eso pide galletas de nueces. Pilas con el agua. Porque no quiere botellas de agua, no quiere plástico. Tiene termos que se reembasan para no darle tanta prioridad al plástico. Las flores, las flores que la gente le puede mandar o las que pueden utilizar para decorarle el camerino. No señores, se cambian por plantas. ¿Por qué? Pues porque tiene también una mentalidad de que las flores se arrancan. Las plantas no, las plantas viven aquí en este momento. Desde donde están, crecen. Su equipo tiene más de 300 personas y viaja con su chef que le cocina a todos. Y todos tienen la misma mentalidad. Son amigables con el medio ambiente y con los animales. Ahorita les estaba hablando del patrimonio total de Paul McCartney. Que no solamente tiene que ver, pues obviamente con las ganancias que tiene de una gira como de este tipo. Sino también, pues tienen que saber que Paul McCartney es compositor, músico, productor, arreglista. Él recibe también regalías por las canciones de los Beatles todavía, pero también por el resto de las personas con las que ha trabajado y con quien trabaja actualmente. Pero hay un ingreso que pues le llena muchísimo de orgullo y es todo lo que tiene a raíz de este movimiento ambientalista. Creó una ONG que se llama Sinergia Animal y también creó un movimiento muy famoso en el mundo que ustedes deben recordar que se llama Meat Free Monday, o sea que traduce lunes sin carne. Y es como todo este movimiento que incita a que la gente por lo menos un día a la semana deje de consumir carne. Él es el dueño de ese movimiento, lo hizo con sus dos hijas, todavía lo está haciendo y de ahí también, no solamente recibe ganancias muy pequeñitas, sino que pues además es digamos que su razón activista, es con lo que él se mueve por el mundo, pues justamente para promoverlo. No el vegetarianismo porque es consciente que la gente no va a dejar de comer carne, pero sí una conciencia con el medio ambiente. Tengo que decirles también que en el Estadio El Campín esta noche va a haber un stand informativo de su ONG Sinergia Animal. Justamente ahí las personas que quieran se pueden acercar y pueden recibir toda la información acerca de la ONG y también del vegetarianismo. Si no tienen idea de cómo empezar, de cómo se come, de cómo reemplazo la proteína animal por la proteína vegetal, allí las personas que se acerquen en el camping van a poder obtener información. Antes de despedirme, como siempre tengo cifras y tengo datos de importantes y pues obviamente hoy tienen que ser de Paul McCartney porque es de verdad un honor, un orgullo tener a una estrella de este tipo, de esta altura en nuestro país. Tiene 60 discos de oro vendidos, es dueño de un premio Oscar, tiene el título de caballero real de la reina Isabel, está en el libro de los Guinness Records por ser el músico más exitoso del mundo por ventas de 100 millones de sencillos. Esto obviamente incluye Beatles y a nivel de solista. Yesterday es la canción más versionada de la historia porque tiene más de 3.500 versiones, Yesterday es de Paul McCartney, tiene 18 premios Grammy y el premio Oscar que ya les había mencionado. Así que para nosotros, para los amantes de la música, pero no solamente de la música y también conocedores de la música en inglés, sino también para los amantes del entretenimiento, es un orgullo tener a un artista como Paul McCartney en nuestro país que obviamente no solamente regala entretenimiento, sino que también ayuda para la economía de nuestro país. Hoy los hoteles, el turismo están disparados. Adicional a eso hay que decir que pues por supuesto la ciudad ha puesto de su parte, las ventas informales se han activado alrededor del campín, el Transmilenio también tiene rutas activadas en horario adicional para que la gente se transporte, todo se mueve gracias a un concierto hoy, gracias a Paul McCartney. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Chao.